Y eso bien lo sabe el equipo del nuevo mirador que esta andadura disfruta de tres jugadores esculpidos en las manos de su próximo rival. El guardameta José Mier, el centrocampista Jesús Marrufo y el atacante Javi Medina afrontan el domingo a partir de las 5 de la tarde un partido con un pellizco especial. Por su pasado sevillista, los tres destinadas se tuerce estarán a disposición de Mere para hacer frente al cuarto de la tabla. Javi Medina, el héroe de la victoria ante el Cádiz y uno de los hombres del momento en el panorama albirrojo, guarda muy buenos recuerdos y encara la cita como un partido especial por los 12 años que pasó allí en la cantera. Otro puntal de las que ciras que partó por Nervión es el Meta Josemi. Si bien su paso fue más corto, pero no por ello menos intenso. El cabecero participó en un Sevilla Atlético que acabó segundo y se plantó en la segunda ronda de la fase de ascenso en la que fue apeado por el Guadalajara. Y por otra parte, Antonio Jesús Marrufo, uno de los refuerzos del mercado de invierno, también cuenta con el sello de fábrica sevillista. El de los palacios recaló desde Lecija, pero se forjó durante 10 temporadas en la carretera de Utrea.